La aventura La aventura comienza aquí El silencio El silencio calma la mente Libertad La libertad es preciosa El secreto El secreto está bien guardado La magia La magia La magia sigue funcionando La magia sigue funcionando La sonrisa La sonrisa La sonrisa ilumina el rostro La sonrisa ilumina el rostro Dulzura Dulzura La dulzura alivia el corazón La dulzura alivia el corazón La ternura La ternura La ternura reconforta el alma La ternura reconforta el alma Esperanza Esperanza La esperanza aún persiste La esperanza aún persiste El misterio El misterio El misterio intriga a la mente El misterio intriga a la mente La sabiduría La sabiduría La sabiduría guía nuestros pasos La sabiduría guía nuestros pasos La paz La paz La paz reina dentro de nosotros La paz reina dentro de nosotros El amor El amor Amistad 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 La amistad dura para siempre La amistad dura para siempre La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad irradia todos los días La felicidad irradia todos los días La alegría La alegría Joy se echa a reír 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 La tristeza La tristeza La tristeza disminuye con el tiempo La tristeza disminuye con el tiempo La melodía La melodía La melodía encanta al oído La melodía encanta al oído El viaje El viaje Viajar nos transforma Viajar nos transforma El descubrimiento El descubrimiento El descubrimiento amplía nuestros horizontes El milagro El milagro El milagro A veces suceden milagros A veces suceden milagros Inspiración Inspiración La inspiración viene del corazón La inspiración viene del corazón La creatividad La creatividad La creatividad La creatividad se expresa libremente La creatividad se expresa libremente El coraje El coraje El coraje vence los obstáculos El coraje vence los obstáculos La perseverancia La perseverancia La perseverancia Conduce al éxito La perseverancia Conduce al éxito La creatividad se expresa libremente La creatividad se expresa libremente Gracias.